Y también anunció Fernanda Antonijevich que iba a estar llegando el grupo de prevención motorizada a Varadero. Los agentes de negro llegaron a la ciudad y fue como una cosa increíble. Vi muchas caras de pánico. Todo el mundo andaba con casco en orden. Y yo vuelvo a repetir esto, es lo que nos da esa sensación de por qué somos tan hijos del rigor con respecto a todo esto. Pero siguieron ocurriendo situaciones. El sábado mismo por la noche, tres camionetas del REBA llegaron a la ciudad donde realizaron procedimientos, donde hubo controles, donde hubo clausura de comercios. Pero seguimos pensando en lo mismo, por qué tiene que suceder de esta manera. Hubo detenciones, me dijeron que hubo una cantidad de motos, algunos me dicen 60, otros me dijeron 80. Bueno, fue una cantidad de motos secuestradas durante el fin de semana. ¿Y cómo va a seguir todo esto? Por eso el análisis hoy creo que lo debemos hacer con el responsable del área de inspección y seguridad, que es Alejandro Messina, quien está en la línea de teléfono con nosotros. Alejandro, buen día. ¿Cómo va? Gracias por habernos atendido. ¿Cómo te va, Danilo? Buen día a todos. Gracias por este contacto. No, al contrario. Alejandro, en principio, ¿qué balance hace usted de lo que fue el fin de semana? Muy parecido al que haces vos, ¿no? Hay cosas que vos te preguntás, ¿por qué? A ver, digo, es necesario tanto revuelo para entender que hay cosas que son normas que tenemos que cumplir. Las motos fueron 21, ¿eh? No son ni 60 ni 80. Ah, ¿21 en total? 21 motos en total, una camioneta, una tráfica... El fin de semana, todo con el que hablaba me iba cambiando los números, puede ser los mejores que usted nos diga. Por eso te digo yo, del área directamente, del resumen que nosotros hacemos en función de la exacta que se van ingresando y todo lo demás, y del control que se hace sobre eso, el número exacto son 21 motos. 21 motos. Cuatro autos, una tráfica y una camioneta. Las camionetas de REBA que ingresaron, las que se vieron en el centro fueron tres, pero yo también me sorprendí porque eran nueve. Yo trabajé puntualmente con el jefe de fiscalización y con el jefe de REBA que habían venido a cargo del operativo, directamente de Provincia de Buenos Aires. Y bueno, fue muy efectivo por la cantidad de móviles que vinieron. Es decir, no es que nosotros no sepamos trabajar, es que cuando vos tenés capacidad operativa, la verdad que las cosas funcionan de otra manera, ¿no? Por lo menos te adelantás al WhatsApp. Sí, sí. Y no es una sutileza lo que he dicho. Y el balance que yo hago es, por supuesto, esto me incomoda o hay gente que está de acuerdo, gente que no, pero mirá, yo si vos me permitís, de las 21 motos, 11. Y te puedo, obviamente, resguardando la identidad de las personas y todo lo que corresponde, mostrarte las causas por las cuales se secuestraron la moto. Por favor. Sin casco, sin licencia, sin cédula, o sea, sin licencia que habilite la conducción, sin cédula verde que acredite la identidad y la propiedad del vehículo, sin seguro, sin casco y sin patente. En todas, o en la gran mayoría, y no es que a uno le faltaba la licencia, tengo 11 licencias en las que todas esas faltas están en la misma, en la misma acta, en el mismo acta. ¿Qué querés que hagamos? Entonces, es para analizar mucho, es para hacer un análisis más profundo, creo yo, que el mero hecho de que hayan venido 6 tipos de negro, 9 camionetas de reba. Yo digo, son elecciones, yo entiendo que la situación es complicada y todo lo demás, pero, y voy a hacer un comentario que seguramente me van a dar como en bolsa por esto, pero digo, ¿cuáles son las prioridades de cada uno de nosotros ante estas cosas? ¿Cómo puede ser que a vos nunca te falte crédito para el teléfono, pero nunca pagás el seguro? Y si tenés un accidente, ¿no? Sí, sí. Entonces, podés hacer un montón de lecturas, ¿cómo sigue? Y ojalá y contemos, no me importa si vienen de nuevo, si vienen la semana que viene, si vienen dentro de un mes, ojalá que nos sirva, por lo menos a una gran parte, a tomar conciencia de que esto lo tenemos que hacer entre todos. Acá no se trata de ser vivo porque no llevo nada, o ser malo porque te parés y te saqué la moto. Son las responsabilidades de cada uno. Y yo siempre saco el mismo ejemplo y me van a decir, este habla mucho. No, no hablo mucho. A ver, vos a tu hijo le das un medicamento vencido, o le das leche vencida, o un yogur vencido. La respuesta en cualquier caso es no. Sí. Entonces, ¿por qué no le pedí que se ponga el casco? Y yo no sé cómo hacer. Me vuelve loca, se me escapa. Bueno, está bien, laburémoslo. ¿Pedí ayuda a tu familia? No lo sé, pero digo, después terminamos siendo malos o terminamos lamentando cosas que se pueden prevenir. ¿Qué tiene que haber? ¿70 policías más acá en Varadero? ¿80 inspectores más en Varadero para que tengamos conciencia de ciertas cosas? ¿Los controles hacen falta? Sí. ¿Hay falencias en el área? Sí, jamás lo negué. Pero era... ¿Vos lo viste? Yo estuve con Claudia hasta las tres y pico de la mañana en el operativo del Bajo. No había una moto. Sí, sí. Es real. Se empezó a aparecer gente con casco. Y mire, yo mientras lo iba escuchando me preguntaba esto. ¿Cómo van a ser ustedes o qué es lo que ustedes tienen preparado? Porque lo que decía era justamente en el comienzo del programa, ¿por qué tenemos que ser hijos del rigor en tanto y en cuanto a que tuvieron que venir todas estas motos para que las motos no salgan a correr picadas? O sea, ¿por qué somos de esta manera en cuanto a que nos pasa que el inspector es vecino nuestro, vive a dos cuadras de nuestra casa? Digo, es una autoridad de aplicación, sea quien sea el inspector, ¿no? Pero lamentablemente creo que todo esto se ha deslegitimado tanto el trabajo de los inspectores que también hoy están pagando sus consecuencias. Y usted sabe que la historia nos ha marcado de tal manera que ha sido y es muy difícil revertirlo. Y eso también es real. Exactamente, claro que es real. Es absolutamente sensato lo que estás diciendo. Absolutamente así. ¿Y qué pasa? Vos a un tipo con casco negro, con Itaca, con toda la pinta esa con la que vienen que te mete miedo hasta cuando estás trabajando con ellos, a ese no le tirás un bulón, ¿no? No lo escupís, no le da la vuelta en u. Entonces es como vos decís. Yo los invito a que vengan a ver los agujeros, como si hubiese sido un granizo que tienen los móviles, que son producto de los bulones que les tiran a los inspectores, o de las cosas que les tiran. A ellos no le tiraron nada. Desaparecieron, no había nadie. Vamos a ver cómo es el fin de semana que viene, porque por ahí se creen que es saber quién juega más fuerte, o quién tiene más fuerza, o quién es más vivo. Alejandro, a mí lo que me sorprendió fue la cantidad de mensajes por grupos de WhatsApp que me fueron llegando, de gente que se alertaba, che, cuidado que en tal lugar están los de la motorizada. Bueno, eso nos pasa a diario a nosotros, Danilo. Yo lo he dicho más de una vez. Yo tengo 11, 12 inspectores contra un grupo, un solo grupo de WhatsApp de los que yo tengo identificados, son 600 miembros. Y cada vez que nosotros ponemos un cono en un lugar, pasan las coordenadas. Entonces parece el juego de, no sé, a ver quién le pone la cola al zorro. Es increíble, pero es así. Sí, y después, después pasan las cosas y es más fácil, en vez de hacerse cargo de que las cosas las tenemos que tratar de hacer bien entre todos, las bicicletas doblan en contramano, como si la bicicleta fuera un, no sé. Tenés un montón de características que tenemos nosotros como ciudadanos, que no nos respetamos entre nosotros. Un tipo que sale a comer y para el auto en la puerta de tu garaje y vos no podés salir a comer, no podés salir con una urgencia. O sea, ¿qué tiene que tener un inspector en la guantera? En serio lo pregunto, y no le estoy sacando el cuerpo a la responsabilidad. Porque acá nos volvemos locos, a ver cómo nos dividimos. Para cubrir, para evitar, para prevenir. De hecho, y lo digo hasta con tristeza, la noche que se largó la gran tormenta, que se suspendió el show de Babasónicos y que tuvimos que lamentar el accidente del chico de Silva y del chico de Odera. Nosotros hablábamos cuando estábamos trayendo a la gente de vuelta de que estábamos terminando el verano sin ningún accidente de productos de picadas. O sea, no estoy diciendo de que está excelente lo que hacemos, pero la prevención la estábamos haciendo y estábamos teniendo por lo menos el primer verano con algún tipo de resultado positivo. Sí, lamentablemente que termina ayer y terminamos de conocer la noticia del fallecimiento de Dionel Romero, ¿no? Alejandro, ahora con todo este análisis, digo, ¿cómo va a ser, vuelvo a retomar sobre esto, no quiero ser reiterativo, pero cómo va a ser usted en estos días teniendo en cuenta de que ya se retiraron en el día de ayer y ya vimos otra vez motos? Sí, sí. ¿Y cómo va a ser usted para los controles, por ejemplo, en los comercios, teniendo en cuenta de que, bueno, el fin de semana se han secuestrado, o sea, realizado, perdón, causuras de distintos comercios? ¿Qué son los comercios que van a permanecer y van a continuar trabajando en la ciudad? Bueno, es esperable que ante una infracción los titulares de los comercios, lejos de hacer lo que hizo uno de ellos, que fue sacar la faja y vender igual que el día de ayer, se acerquen por aquí y se regularice la situación, paguen las infracciones y se pongan en regla para poder seguir trabajando. Lo mismo con los controles de motos, vamos a seguir haciéndolos en conjunto con policía, gestionando en provincia de Buenos Aires para que esto sea sin solución de continuidad, aunque sea que vengan una vez por mes, que el GAP venga una vez por mes, que el GPM venga cada dos, trabajar en conjunto con policía y ver qué podemos lograr con prefectura y con alguna otra fuerza que nos dé apoyo, porque estamos limitados en gente, eso es una realidad, por eso tampoco tenemos la cobertura que tenemos. No podemos estar pensando, bueno, viene el frío, se terminó. Hay gestiones que se vienen, esto que sucedió ahora, este pedido que hizo Fernanda ante el ministro, tuvo esta repercusión porque también hay cuestiones de agenda del Ministerio de Seguridad, que tiene que ver con que se había terminado el operativo solo y disponían de personal, sino acá, esto lo estábamos pidiendo desde hace rato, por eso se dio todo junto también. Lo cual fue muy bueno y también es bueno que sepan, en el ministerio de que nosotros tenemos voluntad de esto, seguir haciéndolo con una continuidad, aunque sea de periodos bimestrales como mínimo, como para que nos den una mano. Y ver si de esa manera, entre todos, tomamos conciencia, porque lo último que yo espero es que esto se interprete como que, ah, mirá, nos vinieron a castigar, ahora vamos a salir en rebeldía. No es la idea, absolutamente, la idea era ver si a través de este tipo de cosas, entre todos, tomamos conciencia. No reaccionó la intendenta después de que tuvimos que lamentar las dos cosas, esto se viene pidiendo desde hace rato. Se dio ahora por lo que acabo de decir, liberaron más personal porque no está afectado a la costa o a los lugares de vacaciones de la provincia y dispusieron de personal para enviar para acá. Pero tomemos conciencia, no lo tomemos como un castigo. Nadie vino a querer complicarle la vida a la gente, todo lo contrario. Le hagamos una buena lectura, una lectura sana. Seguramente va a haber gente que va a seguir en la misma, pero yo creo que para muchos esto también fue positivo, porque lo que se vio, a mucha gente le cayó bien, a mucha gente le gustó. Y independientemente a quien le haya gustado o no le haya gustado, hay algo que es incontractable y es innegable. ¿Por qué no había motos? ¿Por qué la mayoría de las motos que salió, salió con casco? Porque sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y el balance, vos me preguntabas al principio la nota, ¿qué balance haces? Bueno, el balance que hago es que hay un montón, casi todos, sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y elegimos hacer las cosas bien o elegimos hacerlas mal. Y las elecciones, no hablo de política, hablo de la vida, las elecciones te definen. Te definen como persona y te definen como sociedad. Y yo estoy haciendo un llamado a todos a que elijamos tener una sociedad como coherente, que respeta las normas y que no necesita divertirse esquivando controles a través de un grupo de WhatsApp. Necesita comprometerse si quieren una ciudad distinta. Y no importa el funcionario de turno. Esto lo dije otra vez cuando hablé al aire con vos. No importa si soy yo o vienen 20 más. No interesa. Hace 10 años que nadie lo puede cambiar. Y lo puede cambiar la gente. Están escuchando ustedes al director de inspección, Alejandro Mecina, hablando con nosotros. Y hay un tema del cual tampoco podemos escaparnos, que es el tema de los caballos sueltos. Que, bueno, otra vez, todo el fin de semana estuve recibiendo mensajes de gente que me decía, mira, en tal lugar, en tal lugar. Primero, ¿cuáles son las medidas de acción para con los caballos sueltos? Hay una ordenanza vigente que es la que hace que el municipio pueda disponer del animal. Después de la reunión que tuvo la intendenta con el jefe de la rural y que la rural se va a hacer cargo, se está disponiendo un lugar y los medios necesarios como para poder trasladar a esos animales. ¿Y en el mientras tanto? Corriendo como locos, como estuvimos haciendo todo el fin de semana. El día viernes a la noche, 22 caballos por la colonia. Perdón, por la colonia no, por el barrio de Los Maestros. Ayer a la tarde, a la noche, 5, 2, 3, no están marcados, no podés identificar al dueño. Cuando vos aparecés, que los arriás y los metés en un lote, como pasó el sábado a la mañana en el camino del cactus. Sí, en la colonia suiza. En la colonia suiza, sí, había una tropilla de 8 caballos. Yo también recibo la alerta de gente de la zona. Enseguida fue un inspector para allá, después cayó policía rural. Policía rural los encierra en un campo a gentileza de un vecino. Estuvo una hora esperando, después se retiraron. Y cuando no estaba la presencia policial, lejos de agradecerle al vecino que le hayan guardado los caballos, le cortaron el alambre y se llevaron los caballos. ¿Y así somos en Varadero? Bueno, qué que te diga, no tenemos herramientas, no tenemos estructura. Nos faltaría un corral, nos está faltando que ya lo conseguimos para colaborar con la rural, un trailer para poder cargar los caballos y arbitrar los medios. Ahora, la rural, ¿está cumpliendo con el trabajo? Yo se lo pregunto esto porque anoche, a la altura de Carrasco, había 4 caballos sueltos. Venía una persona de mi absoluta confianza circulando a la altura de Cuara. Y me dice, no sabes lo peor, pasó la patrulla rural por al lado y no hizo absolutamente nada, ni siquiera detenerse a arriarlos o a correrlos. Sí, es así. Eso sucedió porque, no sé si la misma persona en común, pero a mí también me llegó el mismo mensaje y me dijeron no. O sea, esto va a tener que corregirlo la gente de la rural, porque no puede ser que, digamos, ven... Más que ahora está a cargo. Exactamente. Más que ahora está a cargo. Habría que hablar con Castaño y que dé las respuestas al caso, o que si necesita arbitrar medios de otra manera, bueno, que los gestione, ¿no? Mire, acá me dice, ahora en Cosi, Lino, Piñeiro hay 4 caballos sueltos. Ahora, ¿eh? Cosi y Lino, Piñeiro. Sí, ahora, en este momento. Ahora vamos a dar al inspector por ahí. Cosi y Lino, Piñeiro. Sí. Bueno, Alejandro, agradecerle por este contacto. Queríamos iniciar el programa con usted porque realmente tenemos durante el fin de semana todo esto que ha sucedido y ojalá, digamos, las notas sean menores en cuanto a que podamos ir diciendo las cosas van marchando sobre ruedas porque lamentablemente aquí lo que nos deja como sensaciones un montón de cosas que nos pasan como sociedad, pero además aún que lamentablemente seguimos siendo golpeados por la tragedia, ¿eh? Y en cada cosa que va sucediendo. Lamentablemente. Sí, exactamente, Daniel. La verdad que no lo podríamos haber dicho mejor, es así. Y no es eso escaparle la responsabilidad, ni mucho menos. Insisto, esto, cuando se llega a estos extremos en donde las cosas siguen siendo iguales y probás una receta, probás la otra, probás una, probás la otra, bueno, si no hay una toma de conciencia generalizada independientemente de los controles o independientemente de la cantidad de presencia policial que haya, pues hay un ejército de la Policía de Provincia de Buenos Aires y se van a ir y vamos a seguir igual. ¿Qué es viveza, picardía, rebeldía? ¿Qué es? Sinceramente es muy difícil de entender. Porque yo no... Digo, a ver, ¿qué hay en el uso del casco? ¿Es incómodo? ¿No te deja escuchar? ¿Te da calor? Sí, pero si te pegas la cabeza contra el cordón con casco es distinto a si no lo tenés puesto. Y esto es cuidarse uno mismo. Es como declararse en rebeldía contra el dentífrico, o contra la higiene personal, o contra no sé. No voy a trabajar. ¿Y por qué? ¿Y por qué no quiero? Porque soy canchero y soy rebelde. Estamos todos locos. Pero bueno, seguiremos trabajando, eso seguro. Yo no voy a claudicar aunque las cosas lleven mucho trabajo hacerlas. No me importa. Es mi función, es mi responsabilidad. Con errores, con críticas, con cosas buenas, con cosas malas, pero hay que seguir, no queda otra. Si queremos un paradero distinto, esto lo tenemos que hacer entre todos. Y los que tenemos más responsabilidad, más trabajo tenemos que poner para que esto se funcione de una vez. No hay recetas mágicas para esto. No hay discursos. Ya está primido el tiempo para los discursos. No hay palabra que valga. No hay palabra que valga. Vale, sí, y alienta a seguir un Marcelo Sitch que te dice, pongo mi auto, me pongo yo, salgo a hacer controles. Sabemos entre todos, malteje de texto, de gente que he recibido, que nada que ver con, ni siquiera con la función municipal o con un empleo municipal, que me dice, ¿dónde me puedo ir a parar? ¿Dónde te ayudo? O sea, hay un montón de nosotros que queremos que las cosas cambien. Y de manera desinteresada queremos que cambie. Bueno, ojalá seamos muchos. Armemos un grupo de WhatsApp que contrarreste al otro, si no alcanzan la cantidad de inspectores que tengo porque no hay recursos. Y no es que no hay recursos porque no hay voluntades. Nadie quiere venir a tránsito. Vos le decís a una persona de la municipalidad que está trabajando bien en un área, ¿querés venir a que te viten bulones, a que te escupan, a que te puteen, a que no puedas entrar a tu casa porque te insultan, porque te pusiste la gorra? No quiero seguir hablando. Porque si no parece que me victimizo y lo último que quiero que se interprete es eso. Sinceramente, mi único objetivo es hacer el trabajo nosotros de la mejor manera, con responsabilidad, como lo hacen los 12 inspectores de tránsito que tengo. Y el resto, que colaboren los que sean sensatos. Y los que no, bueno, se irán marcando solos. Veremos. Hay que trabajar mucho. Alejandro, le dejo un abrazo. Gracias por el contacto. Igual, gracias a ustedes por el contacto. Gracias. Así iniciamos la mañana hablando con el director de Inspección de Tránsito, hablando con nosotros.